¡La Caja Popular! ¡Bien! ¡Chingor, un aplauso para Google por hacer esto en realidad! ¿Cómo están? Yo soy José Covarrubias Hace un rato, hace como año y medio, dos años más o menos Terminó una relación muy, muy larga Ya estoy hablando para que se caigan a la vega Terminé esa relación cuatro años, según yo es un chingo de tiempo ¿Ustedes? ¿Ustedes son dos o pareja? ¿No? ¿Ustedes dos? ¿No? ¿Nadie está solo ahí entonces? ¿Como perro? ¿Abandonar a tu suerte? ¿No? ¿Qué chingón? ¿Puede que eran jueves, eh? ¿Ustedes dos si son pareja, no? ¿Cuánto tiempo llevan? 11 años Qué bonito que lo tuviste que pensar, ¿no? O sea, ¿ella te volvió a ver? ¿Más? Y tú todavía dijiste... ¿11 años? Qué chingón, lleva yo verga, ¿no? No, si saben, ¿no? Sí, no, porque cuando perros vas empezando Hay una onda bien bonita de la relación en la que... Te aguantas un pedo, ¿no? O sea, es como de... Eh, mi amor, eh... Me voy a lavar las manos, este... Ahorita ven yo... ¿Qué pedo a ti te pasó? Te vens al baño y decís... ¡Ah, su pu... ¡Uh! ¿Mames cuándo comí camote? ¿Qué pedo, güey? ¿Mames dos horas con esta madre, güey? Ya ahorita ya irás con ella y le haces... ¿Qué pedo, güey? Te lo tenía robado, perdón Dos horas con esta madre, güey Sí, no, al principio la relación está chingón Porque es... Porque la ves a los ojos, ¿no? Mientras coges, ¿no? Porque es lindo, ¿no? Hasta la volteas y le pintas unos ojos de la espalda, o sea ¿La ves? Y ahorita ya nomás cogen porque no tiene nada que hacer, cabrón ¡Mi amor, se fue el wifi! ¿Qué hacemos? Pues hay que coger, ¿no? Mi novia es a las nueve... No me sacudas mucho que William Levy, cabrón Sí, no, yo tenía esa relación Y yo tenía que empezar a ligar otra vez Y yo soy un pendejo para ligar Pero se le atribuye una cosa y una cosa nada más Yo soy un caballero Pero de los de antes ¿Ya sabés de cuáles sigo? De los que te abren la puerta De los que pagan la cuenta De los que te pegan cuando opinas O sea, de los llevantes, pues Miren, una vez estaba en un show Y hasta el frente había una chica sentada Y volteé y me dice Venga, sí, sí Y le dije, abuelo, ya chingué, ya coge Para la tercera vez Dije, hasta aquí hay mi pillo, ¿no? Entonces voy a ir a buscar su mesa Y le digo, hola, ¿cómo te llamas? Y volteé y me dice, Marta No se preocupen, no se preocupen Sí me la cogí Y se vino, se vino todo el tiempo, ¿no? Porque la siempre... Muy buenas noches, muchas gracias Gracias a todos